El río florecía, el río florecía, frente al malecón Eran sus capullos, eran sus capullos, palmas de ilusión, la marca de oro El timón de clara, la quinta de acero, la vela de la can Hasta aquí llegamos, ya apuntó la marca, y los dejadores dan su serenata El timón de clara, la quinta de acero, la vela de la can Hasta aquí llegamos, ya apuntó la barca, y los dejadores dan su serenata Ya se va la barca, ya se va la barca, la barca se va Dejando la escena, pegando la escena de la libertad Ya se va la barca, ya se va la barca, la barca se va Dejando la escena, pegando la escena de la libertad El timón de clara, la quinta de acero, la vela de la can Hasta aquí llegamos, ya apuntó la barca, y los dejadores dan su serenata La brica, la barca se va la barca, la quinta de acero